Y hay lluvias a nivel nacional, así es que esta es la noticia del día, tenemos contacto con todos nuestros compañeros a nivel nacional, pero vamos a ir de inmediato porque se reportan problemas en la capital de la república, se reportan también algunos percances en la ciudad de San Pedro Sul, en toda la zona norte del país, en la zona central, algunos reportes también de lluvias en la zona sur, pero vamos a ir de inmediato con nuestro compañero Rogelio Trejo, que se encuentra en la ciudad de Choloma, donde se aprecia una tormenta con severos problemas que ha dejado ahí en la capital de la maquila. Buenas noches Rogelio. Muy buena noche, gracias compañeros en estudio, precisamente haciendo recorrido ya por las calles principales, sector centro, San Carlos y algunos sectores de la maquila, donde definitivamente esta situación de las tormentas, lo que tanto queríamos, una tormenta, pero ha puesto en pánico al municipio de Choloma porque fue también una tormenta eléctrica, unas descargas bastante fuertes que no estamos acostumbrados en esta zona centro de Choloma. Quiero recalcar que ya ha cesado un poco la lluvia, pero ya se han inundado, y les digo sinceramente, era urgente la lluvia, ya que los calores eran insoportantes, más los apagones que éramos víctimas aquí en el sector norte, pues hoy hemos experimentado una lluvia fuerte en esta hora de la tarde-noche. Esto es lo que tenemos compañeros, estaremos pendientes de cualquier situación que se dé en el municipio de Choloma Cortés, activo este fin de semana, para poderles llevar información. Compañeros, con este informe, junto a Keryn Trejo, a Estudios, buenas noches. Muchas gracias, Rogelio, nos vamos a mantener pendientes con usted también, pero vamos a ir de inmediato ahora hasta San Pedro Sula. Allá se encuentra nuestra compañera Zuli Calix. Buenas noches, Zuli. Muchísimas gracias, compañeros, en los estudios. Efectivamente, la ciudad de San Pedro Sula, pues se ha vuelto un caos con unos cuantos minutos de lluvia. Y vamos a comenzar mostrándoles dónde estamos ubicados, muy cerca de donde antes era el presidio San Pedrano, aquí en este sector, entre lo que es el barrio Cabañas, entre lo que es Medina Concepción. Vean ustedes, los semáforos están funcionando, pero es un caos completamente. Exactamente, vehículos que están en medio, que tristemente, pues, bueno, como les digo, había un colapso aquí. Hace unos instantes estaba completamente inundado y algunos vehículos, pues, estaban varados aquí en este sector. Y vean, en este instante es necesario que la policía de tránsito se pueda movilizar a los diferentes puntos, que como les digo, nosotros como medios de comunicación ya sabemos cuáles son los puntos conflictivos. De igual manera, imagino yo que la autoridad, pues, policial debe de saberlo y es importante que puedan movilizarse para poder traer un poco de orden a la ciudad. Vamos a colocar imágenes en este momento de lo que estaba ocurriendo hace unos instantes en la 11 Avenida. Ahí en este sector, bueno, fue cuando estaba la lluvia en lo más fuerte. Varios vehículos, pues, comenzaron a tener que desviarse. Ese producto, precisamente, de que la calle se estaba inundando e incluso algunas tapaderas ya estaban levantándose y, pues, ya se imaginarán ustedes cuando los vehículos estaban cayendo en estos huecos. Después nos trasladamos hasta la 13 calle. La 13 calle ya se sabe que se llena. Increíble la acumulación de agua que había en ese sector. Y, como pueden observar ustedes en las imágenes, incluso algunos vehículos se quedaron atravesados porque la corriente comenzó a arrastrarlo. Entonces, al final, los conductores tuvieron que salir del vehículo y dejarlos ahí. Gracias a Dios, pues, el agua no continuó subiendo y el vehículo, el turismo que ustedes estaban observando, pues, no fue arrastrado. Pero ya en estos momentos, lo fuerte de la lluvia, la intensidad, podemos decir, que ha bajado. Pero continúa una llovizna, pero esta ya no, como ven ustedes, ya las calles, pues, todo lo que es la gran cantidad de agua ha bajado considerablemente. Gracias a Dios, pues, lo que es las alcantarillas, al parecer, han resistido con esta tormenta que ha caído en San Pedro Sula. La primera fuerte, fuerte en la primera. Ahora, lo que sí, pues, es esta cantidad de vehículos, una locura sobre San Pedro Sula. Para donde usted agarre, es una locura. Así que lo que podemos decirle es que se arme de paciencia. Al parecer, esa tormenta va para el sector norte del país, los lados de Choloma, Omoa, Puerto Cortés. Así que alerta para ese sector. Es lo que podemos informarle a esta hora de la noche. Nos mantenemos atentos de darle cobertura a lo que está ocurriendo. Estamos de turno con mi compañero Oscar Elbolita, perdón, y también mi compañero Roland Pérez. Así que atentos a todo lo que ocurre en el sector norte. Retorno con ustedes al estudio. Este es un informe especial. Y nuestro compañero Pablo Chavarría nos informa que producto de las fuertes lluvias que hay en el sector de Taulaveco, Mayagua, se ha reportado un accidente de tránsito. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, compañero Fernando Berrío. Buenas noches, Honduras. Así es, continúan los accidentes en la carretera CA5. Estamos ubicados en el municipio de Taulaveco, Mayagua, exactamente a la altura de la comunidad de Buenos Aires. Vamos a mostrar en imagen en estos momentos, Karen Sierra, cómo ha quedado este cabezal de color blanco totalmente destruido en su parte frontal. El conductor de este cabezal ha sido trasladado en estado crítico hacia un centro asistencial, repito, en la carretera CA5, donde llueve fuertemente en estos momentos con bastante actividad eléctrica. Vean ustedes, de ahí, del amasijo de hierro, rescataron al chofer y lo trasladaron hacia un centro asistencial. Vean ustedes la otra rastra de color negro totalmente destruida en su parte frontal también. En estos momentos no hay paso en la carretera CA5, no hay paso debido a este fuerte encontronazo que se registra aquí en el lugar de Buenos Aires, Taulaveco, Mayagua. Cabe mencionar, compañeros, que en este sector solamente hay dos carriles. De tres carriles, de cuatro carriles, se forman solamente dos. Ya está en estos momentos la Policía de Vialidad y Transporte tratando de dirigir el tráfico. Como pueden observar en imágenes, el tráfico vehicular es bastante fuerte en estos momentos debido a este fuerte accidente que se registra aquí en la carretera CA5, en el municipio de Taulaveco, Mayagua. También, compañeros, mandamos imágenes donde otro accidente se registró en el sector de Oropéndulas. Una Honda CR-V colisionó con un camioncito y, lamentablemente, pues, ahí quedaron los dos vehículos. Solo se registran pérdidas materiales en ese sector. A la gente que conduce de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa o viceversa, tenga mucho cuidado. Bueno, en estos momentos, la policía, vamos a mostrar, la policía está habilitando, no los carriles, está habilitando lo que es la orilla, la parte de la orilla donde hay un taller aquí, un famoso y reconocido taller donde Max, Max tiene cámaras aquí. Así que vamos a preguntarle a Max cómo fue este accidente. Vean ustedes dónde está habilitando la policía para que pueda haber paso en estos momentos. Gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, en este lugar solo hay pérdidas materiales. Ojalá que se recupere el conductor. Vean ustedes en imágenes, le mostramos también cómo está lloviendo fuertemente en toda la zona del lago de Yohoa. La tormenta que cae es bastante fuerte, hay poca visibilidad, poca visibilidad y está bastante resbaloso, está bastante resbaloso en estos momentos. Gracias, Karen. Gracias. Bueno, mucha precaución porque también se están registrando algunos derrumbes aquí en este sector. Compañeros, con esta noticia, juntamente con Karen Sierra, yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches. La zona central del país, en el sector de Taula B, así es que si usted se está conduciendo, si usted se está conduciendo por esa zona del país, tome sus previsiones respecto a tiempo, pero también vaya y conduzca moderadamente, porque la carretera CA5, usted sabe que está llena de curvas y las impericias de los conductores y también la falta de contacto que hacen los vehículos con el pavimento, producto de las crecidas de agua, zonas que provocan que los vehículos prácticamente no puedan activar su sistema de frenos y terminen estrellándose entre ellos mismos. Ahí, afortunadamente, pues no se reportan víctimas mortales, pero hay que tener mucho cuidado ahora que están arreciando las lluvias porque estamos ante lo que es el inicio del invierno. Vamos a seguir informando siempre sobre este, de lo que es el tema del día con nuestro compañero Roder Acosta, porque se han reportado vientos huracanados ahí en el departamento de Lloro. Buenas noches, Roder.